Muy buenas a todos, estamos aquí en Autoloads Y es que madre mía Se nos vienen las cosas buenas Bueno, el caso es que en el último capitulillo Teníamos aquí a estos fabulosos colonos Que el pobrecillo pues está ahí Ay, que hambre tengo, eh Ay, soy un bebecito y que hambre tengo Y le vamos a dar de comer y demás Así que hoy quiero gestionar el capitulo Solo y únicamente la construcción Y automatización De conseguir comida para dárselo a ellos ¿Vale? No me quiero enfocar en muchas cosas más De momento solo quiero centrarme en eso Porque al final acabo haciendo un montón de cosas Se me alarga y me tiro un par de horas Para hacer un capitulillo Porque enredo, 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 enredo Así que vamos a intentar hacerlo bien ¿Vale? El caso es que toda esta zona de aquí La tenemos para plantar madera normal Que como veis ya tenemos a tope Y luego tenemos también Pues para, bueno, si es que para madera normal ¿No? Vale, así que vamos a hacer una cosa Bueno, como veis aquí a la derecha He visto, o sea, he visto, no He reorganizado todo por grupos ¿Vale? Tenemos los recuperadores Como ya pusimos He puesto recolectores ¿Vale? Todos los que recolectan piedra Incluso he añadido el picapedrero ¿Vale? Tenía un poquito ahí Con uno para otro Todos los que están fabricando cosas Y luego, pues, el equipo que me está Produciendo lo que viene a ser La madera ¿Vale? Bueno, como por ejemplo A ver, el leñador El área está bien ¿Vale? El área está bien Porque es todo lo que ocupa ahora mismo La plantación Pero el que planta Le quiero mover Lo que viene a ser La zona Y se la voy a acotar ¿Vale? Quiero que por ejemplo Esta mitad Sea para construir Madera normal y corriente Sin más De hecho, no sé si puedo Estirársela un poco más Sí Yo diría que así ¿Vale? Quiero que esta zona Sea su zona de plantar Con lo cual En esta zona de aquí No debería de plantar ¿Vale? Ahí, perfecto Para siempre Entonces, quiero hacer Dos bots Uno que Me plante Todo lo que viene a ser Árboles frutales De hecho, vamos a ir haciendo los bots Aquí Bueno, los bots de siempre ¿Vale? Así que vamos a ir cogiendo cosas Dejándola por aquí Vamos a ir cogiendo esto por aquí Venga, vamos a hacerlo rápidamente Esto me falta las tablas Una, dos, tres Dos, tres Oh, me falta una Vale, vale Ya tenemos un bot por aquí ¿Vale? Este bot Le vamos De primer momento a dar cuerda ¿No? Vale, le damos al orden Para que empiece a currar Y le decimos que A ver Lo que tiene que hacer Es lo siguiente No hay un hueco por ahí Ah, sí, mira Vienes aquí Trincas una Y plantas No Movería tronco fuerte Mover fuerte Y la de Vale Ahora sí ¿Vale? Y ya está plantada ¿Has visto, no? Bueno, pues esto quiero que me lo hagas en bucle Tu zona Va a ser A ver si no me equivoco Luego lo cotejaré con la otra Vamos a reducirle una más de aquí Para poder estirarle una más de aquí No vamos a tirarle una más Tal que así O así Vale Y va a ser la mitad de abajo ¿Vale? Su área va a ser la mitad de abajo Eso es Entonces tenemos que Vamos a ir aquí minimizando esto Vale Tú de momento te vamos a poner Eh Plantador De Eh Árboles Frutales Ok Ya sabéis que contra más información tengáis Es más fácil luego el de organizarlo Entonces el plantador de árboles frutales Lo vamos a añadir aquí al equipo verde ¿Vale? Y tenemos que Tiene esta zona Y esta zona ¿No? Hasta justo donde está este bot Y este justo después Vale Entonces vamos a hacer una cosa Eh Párate Te vamos a subir una más Ahí Ahora sí Venga Dale calla Vale Entonces ya tenemos aquí No la plante Pero Claro El tema está En que la cosa está complicada todavía ¿Vale? Bueno vamos a ir haciendo otro bot ¿Vale? Porque vamos a necesitar hacer otro bot Venga Uno, dos, tres Vale Un tronco Una vara Y una de estas Si no me equivoco Efectivamente Vale Vamos a ir haciendo otro ¿Por qué? Porque este otro Lo que vamos a hacer es Eh Sería que le lleve la comida Pero claro Necesitamos más ¡Ojo! ¿Panel de abeja? Bueno, 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 bueno ¿Panel de abeja? ¿Nendrá con loco? Vale, a ver Entrémoslo un momento Que no me quiero despistar ¿Quiero qué? Claro Este sería de recolector Vale, pero para eso necesito Tirar semillas Vale, vente aquí Vamos a tirar Vale, vamos a hacer una cosa Para poder darle la orden Y que quede todo bien puesto Porque quiero que me la recoja ¿Vale? Vienes aquí Déjamelas aquí Vale, lo que le vamos a hacer Básicamente es ponerle De recolector Y que las guarde aquí Entonces Venimos para acá Dale cuerda Por tanto, lo aquí Sí Mejor que haya mucha gente Vale Vale, tú empiezas a currar Y Atento, ¿vale? Vas a venir Vas a coger Y la vas a llevar aquí ¿Vale? Esta es tu tarea No tienes más La vas a hacer en bucle Y para siempre Eso sí Tu zona Bueno, tu zona realmente La podemos ampliar A todo esto, ¿no? Porque Aunque te ponga más o menos Te va a dar igual Si hay manzanas bien Y si no, no Vale Y esa va a ser tu zona Entonces esta la vamos a coger nosotros Cógela Eso es Vale Entonces Ahora tenemos Uno que planta Otro que la recoge Y como ya tenemos El mismo leñador Que es este ¿Vale? Que va a recortar Toda la zona No deberíamos de tener Ningún problema Como tenemos Un exceso de troncos Lo que vamos a hacer Es ampliar Uno aquí ¿Vale? Y luego haremos otro Que coja la comida de aquí Y se la dé a él Pero cuando tengamos Una buena zona de plantación Ya de De arbustos De frutales Entonces De momento vamos a hacer Un bot más Que necesitamos Cuentamos uno Cuanto más Pero bueno Vamos a ir con uno Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Venga esto por aquí La varita de turno Y Y este ¿No me la ha cogido? La antes de que me la ha cogido ¿No hay? ¿Qué cuenta yo? ¿No? Vale Paro Ya lo he puesto ¿No? Ah, lo coge un palo Y en una bala Vale Coge un palo de más No sé por qué Vale Ok Entonces No sé si fabricar Uno más aquí ¿Me dais cuerda a ese o no? Me dais cuerda Vale No sé si fabricar Uno más Aquí O incluso Uno que recoja Y que plante Bueno Puedo poner Uno que plante vallas ¿Vale? Porque las vallas También debería de poder plantarlas De hecho Espérate Vamos a hacer una limpieza Aquí un poquito Aime Vale Vamos a coger esto Lo vamos a apartar todo aquí ¿Vale? Vamos a cortar nosotros este hacha Vamos a coger aquí No, 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 no Coge lo, coge lo Ah, bueno, vale Si no soltaba el hacha No podía cogerlo Vale Ven aquí Coge esto Corta este Vale Vale Voy a intentar plantar yo Árboles frutales aquí Mientras se me van creciendo estos Y así le damos un poquito más de tiempo Cogemos Lo dejamos aquí también Vale Pues ven Coge este Lo dejas en su sitio Cogemos 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 Y la almacenamos Bueno Lo dejamos aquí Vente aquí Dejas el hacha Coge Tiene una pala ¿Te imaginas que cojo a esa Y se caen todas de repente Y cuando ¡Pum! De hecho también tengo que hacer unos cubitos Para organizar eso ¿Vale? Quítate esto No Coge la pala Límpiate esto Perfecto Fuera de ahí Y ese también Vale Ok Guárdate la pala Vamos a coger Ah no tenemos fruta Espera con una vara ¿No? Con un palo que diga Vente aquí Dale caña ¡Dale caña! Vale ¿Yo puedo plantarlo aquí? ¿Esto también se planta o no? Ven ¿No? Increíble Increíble Vale Pues lo que vamos a hacer es Lo mismo Con la zona de frutas Pero aquí mismo ¿Vale? Perfecto Vale Echate Esto aquí Cógete la pala Deja este hueco abierto No Coge la pala Y haz un hueco Vale Vale Ahora Vente No Vente para acá No Deja aquí la pala Coge el palito ¿Hay algún arbusto aquí? Sí Aquí Deja la pala Deja la pala ahí Y le vamos a dejar Tal que aquí Vale Entonces Vamos a pillar a este bot Aquí hay varios Aquí hay varios sin darle cuerda Hay que espabilar un poquito Este para acá Vale Este lo que va a hacer es plantar A ver A ver Tú lo que vas a hacer es Pues espera Si yo cojo esto Y las meto aquí Vale Tú te vienes aquí Suéltate ahí Suéltate ahí Vale Tú lo que vas a hacer es Coger Y plantar Vale Y tu área va a ser Esta pequeñita O le pongo Un cacho aquí pequeño Y así está todo más gestionado Yo creo que sí Que puede ser ¿No? Y tenemos El doble de frutas Yo creo que con este trozo pequeño Incluso luego puedo ampliar yo Por aquí Con los laterales y demás Vale Te vamos a poner este área Con lo cual Esto me lo vas a hacer en bucle Vale Y ahí para siempre Evidentemente ahora mismo No tiene con qué hacerlo Pero bueno Entonces nosotros Al plantador de árboles frutales Le vamos a modificar La zona Para que sea Esta Y más lejos no Vale Y dejarle esta A lo otro Perfecto Ok Vale Listo Vale así de esta manera Lo vamos a gestionar Todo aquí Y con los recuperadores Que no sé si poner otro A recuperar directamente Porque es que No dan abasto al parecer Bueno 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 Que no dan abasto Vale Luego también tenemos que gestionar Estas herramientas Vale Que están aquí hasta el cielo Hasta el cielo Y un poco más Y es básicamente Lo que tenemos que hacer Es Pues Ponerles un par De cubos de estos Y Que las guarden ahí Directamente Pero bueno De momento vamos a hacer esto Vale Porque tenemos que terminar De gestionar Porque tenemos ahora Quien las plante Pero no tenemos Quien las recolecte A ver Vamos Entonces Vamos a ir poniéndole por aquí Para los primeros huecos que vea Ahí está Vale Ya los vaya poniendo Perfecto Ya están los árboles frutales Ya van a ir tal Ya van a ir tal Con lo cual Las manzanas De aquí a nada Y cuando esté todo lleno de manzanas Se supone que Que van a ir bastante más rápido ¿Vale? Bueno pues me han dado Por recoger frutitas Aquí tiene la placa Comparativa y agricultura Frutas Bueno pues ni tan mal Bueno os explico un poquito Porque se me había ido un poquito De las manos esto El caso es que Deja todo esto aquí Eso es Vale He quitado El que le daba de comer Aquí a los bichejos Porque si no No me plantaban más Más arbolitos Macho Así que venga Dale ahí a plantar arbolitos Sea como sea Vale De momento como veis La esta de La de arbustos De barear Y demás Va bastante bien Esto es un recuperador ¿No? Si que está en todo el medio Porque él lo vale Y punto Vale el tema de las frutas Lo tenemos ya bastante bien ¿Vale? No hay que plantar Más arbustos ¿Vale? He ayudado yo a plantarlo Con lo cual Nos hemos ahorrado un tío Que por cierto Tú lo que tienes Es que tomar Y buscar un agujero ¿Vale? Pues este tío ya No nos vale para nada ¿Quién eres? Eres tú plantavallas Vale Pues el plantavallas Lo vamos a sacar del grupo Le vamos a dejar aquí suelto Y le vamos a cambiar el nombre A Uno ¿Vale? Lo voy a dejar en uno Porque básicamente Ya no nos hace falta Ya está todo plantado No quiero que planten nada más Con lo cual Lo único que hacen es Recoger vallas Tirarlas Recogerlas Tirarlas ¿Vale? Porque estos arbustos Pues siempre están aquí Así que tenemos Una gran cantidad de vallas ahora Como esto ya no necesita ser plantado Yo creo que es la mejor condición Para que las cojan Y se las den De comer aquí al colega ¿Vale? Así que vamos a hacer lo propio Tú de momento Vale, no tienes nada ¿No? Vale, pues Dame lo que tengas ahí Se la doy Yo Vale Vente aquí Ahí vallas ¿No? Hay cuatro Vale Pues escúchame ¿Vale? Escúchame Tienes que Recoger la valla ¿Vale? Fácil y simple Y se la das de comer O sea Es un trabajo fácil Y simple Y haces esto De por vida Te vamos a dar Comiditas Comiditas Colonos Ahí lo tienes Y tú Este De trabajo Pues Te vamos a acotar Eso de acotarte Aquí ¿Vale? Te vamos a acotar ahí Empieza Dale caña Y nosotros Recogemos los mohacks Y lo vamos poniendo aquí Más uno Vale Y este por aquí Más uno Vale Ahí vamos Bueno, pues de momento Lo dejamos ahí al colono ¿Vale? Y le vamos a ir dando comidita Yo creo que lo podemos ir dejando por aquí La producción Como veis De moras de estas Va a tope La de los árboles Ahora poquito a poco La van a ir haciendo Lo que yo no sé Si Si, ¿no? Yo creo que lo cortarán a tiempo Para poder Para que salgan más manzanitas ¿No? Porque no sé cómo va el tema De las manzanas, macho Porque siempre tienen acero Tienen que ir a por más Es una cuestión Que no entiendo ¿Ves? Las manzanas Las tienen acero Y este me va a ir soltando Moax a tope Así que lo que tenemos que hacer Es un robot Que nos coja los moax Y los meta aquí Sin más Venga, vamos No tengo ninguno libre ya ¿No? Este es el recolector Por así decirlo ¿Vale? Recolecta y se lo da Recolecta y se lo da Recolecta y se lo da Vale Entonces esto lo tengo parado Porque está todo esto lleno No por una cosa Pero es que la producción De manzanas Me echo un poco para atrás Porque yo no sé si esperan A que esté lleno o no Vale, la producción de manzanas Algo ocurre con ellas Que una de dos O quitan el árbol Antes de que salgan las manzanas O dan muy pocas manzanas Macho Porque es que no lo entiendo No hay manzanas Tío, se cargan las manzanas Así que bueno Lo de las manzanas Lo vamos a dejar de momento Ah, porque tiran el árbol Antes de que dé manzanas Claro, y de esa manera Pues no No deja que Que den fruto Así que hay que ponerle Otra manera de cortar Los manzanos No sé cuál es Pero hay que buscarle otra manera Así que de momento Al recolector de manzanas Vale, vamos a quitar Al recolector de manzanas Ya que no hay manzanas Vale Le vamos a quitar todo Fuera De hecho te vamos a dar El moax Vale, vamos a poner El moax Recolector De moax Vale Y tú básicamente Lo que vas a hacer es esto Vienes Recoces un moax Y lo entregas aquí Ya está Y eso lo vas a hacer en bucle Perfecto Vale Y tu zona Espera Tu zona de influencia De momento va a ser esta Y ya veremos A ver Si no hago una zona Destinada solo para esto Vale Así que uno le va dando de comer Otro va recolectando Y van al tope todos Vale Así que esta zona de momento Va bastante bien Esta zona la tengo vacía Por el hecho de que no No me van a plantar manzanas Pero ahí voy Vale, ahí voy Entonces en el día de hoy Lo que hemos hecho es básicamente Porque si al final Al final se me alarga He querido hacerlo todo de tilón Pero al final se alarga un poquito Así que bueno Básicamente ya tenemos Una cosecha de moras No de vallas de estas Luego lo que tenemos es La zona de Entrega de comida Vale Al coleguita Que ya tiene nivel 1 Por cierto Bueno, nivel 1 Es el que tiene aquí El coleguita Vale Pues según vayamos Recolectando moags Esto ya nos va a ir subiendo Ya tenemos 10 de 50 11 de 50 Con lo cual Recordar que nos va a subir Aquí la investigación Para poder ampliar Y mejorar más cosas Vale Según vayamos metiendo Por ejemplo Hemos metido la madera Pues nos irá Aprendiendo cosas de madera Cuando hagamos el palo de pesca Al otro y demás Pues iremos aumentando Cosas posibles por hacer Y aumentaremos Todo a su vez Madera no nos falta Eso lo tenemos claro Todo tipo de madera Que se puede construir Lo tenemos a tope De hecho nos ha faltado También hacer Lo que viene a ser Los cubos estos Para guardar el almacenaje ¿No? Para todas estas herramientas Pero bueno Esto yo creo que lo siguiente Lo podemos hacer Con alguna cosa nueva Que tengamos Así que espero que os haya gustado Seguimos automatizando Y vamos a colonizar esto ¿Y qué pasará cuando suba de nivel? ¿Cuándo sube de nivel? No lo sé No lo sabremos Pero seguramente lo averiguaremos En el próximo capítulo Adiós Chao Chao